Desde esta noche queda prohibida la propaganda no autorizada en favor de los candidatos para los comicios de 2013. A las 20 horas el Consejo convocará a elecciones a través de una cadena de radio y televisión. Juan Carlos Aisprua nos ofrece más detalles. El 17 de febrero más de 11 millones de ecuatorianos elegirán a presidente, presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República. Cinco representantes al Parlamento Andino y 137 representantes a la Asamblea. La convocatoria se realizará hoy a las 8 de la noche en cadena nacional. Los vocales del Consejo decidieron además mantener el calendario electoral del 19 de octubre al 15 de noviembre, inscripción de candidatos. Del 4 de enero al 14 de febrero será la campaña oficial y del 15 al 17 de febrero rige el silencio en la publicidad electoral. Y es que la resolución también regula la propaganda. El Estado a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral financiará exclusivamente la propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias para todas las candidaturas unipersonales y pluripersonales. A partir de la convocatoria de esta noche se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas, por el Consejo Electoral. Las candidaturas serán presentadas por el representante legal o subrogante de la organización política. En caso de alianzas, la solicitud de inscripción de los candidatos deberá ser suscrita por los representantes legales de las mismas, adjuntando el documento de creación de la alianza. Gracias. Gracias.